Buenas de todos, soy Negrandalfitú No, y estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a jugar a Fortnite No he ganado una partida de esta en mi puta vida de mono, y hoy no va a ser diferente Así que vamos a tirarnos dos memes Que te caiga, porque no tengo ni puta idea De jugar, así que vamos a tirarnos por aquí Es que me da igual, si es que no pretendo Ganar, pero si mato a un tío Voy sobrado Yo quiero matar a un tío, yo es que no sé cómo va esto Tampoco Supongo que no será muy difícil ¿No? Matar a un tío No sé, no sé ni lo que hay cerca El mapa está cambiado Yo me acuerdo que he jugado alguna vez Un par de veces, o tres Estoy viendo cofres, pero ese hijo de puta Estará yendo más radio que yo, entonces me voy a pirar Aunque aquí tengo uno Si cojo este, ¿le puedo pegar un tiraco? Si me sale un arma, ¿o qué? O me voy a matar antes de que caiga No tengo ni puta idea de jugar, ¿eh? Así que tampoco No, me juzguéis, si no me dejéis de ir Me he dado, me he dado en hijos de puta Ahora sí que la tenemos Ahora sí Coño, ahora me veo con ganas Pisos picados No sé para qué la marco, si estoy jugando solo Me cago en la puta Vámonos Ahora sí Tengo que matar a un tío, ¿eh? Matar a un tío es la meta El top Muy bien, ¿no? Yo Pero no sé cómo ha bajado tanto Yo no sé si casi se revienta contra el suelo Pero está cayendo mucha gente Coño, 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 coño Calma, 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 jefes Hombre, ese hijo de puta me va a matar Otra por aquí, otra por aquí Coño, coño, no, 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 no Tengo balas, te las regalo No me mates, por favor, no Te las regalaba Ahora sí que sí, chicos ¿Sabéis ese presentimiento que tenéis cuando vais a ganar una partida? Pues decirme cómo es Porque yo no tengo ni puta idea Voy a caer en pisos picados Que creo que es la mejor opción Voy a... Yo tengo que matar a un tío ¿Y dónde cae más gente? Pues en pisos picados ¡Quiero matar a un tío! ¡Vamos! Vale, yo creo que voy bien, ¿no? ¿Dónde tengo que caer? Para caer bien en pisos picados La gente cae mucho mejor que yo Yo creo que ahí voy bien, ¿no? No sé A ver Estoy escuchando mucha gente, ¿eh? Igual no es la mejor opción esta Voy a ir ahí Otra vez Al tejado, maldito ¿Qué hace bien que decir? ¿Eh? ¿Quién te mata? ¡No! 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 ¿Lo lees, chicos? ¿Lo lees? Sí Es el olor de la victoria Estoy constipado No me va a salir bien Voy a intentar caer en pisos picados otra vez Porque me gusta Es mi ciudad favorita De hecho, es la única que conozco Entonces Voy a intentar matar a un tío Ya lo tengo Lo tengo ya Esto está hecho Mira, voy a caer entre el hueco este De montaña y no Caigo justo Mira Ahí está Hay un edificio que tiene un cofre Que no sé si lo tiene siempre o no Eso no me importa Ah, sí Ahí lo veo Lo veo Lo veo Si caigo el primero He triunfado, ¿eh? Viene alguien más Seguro que sí Me cago en la puta Vale, vale Me voy No, no, no Me has convencido Me has convencido Me has convencido Bueno, sí A la tienda A la tienda de Apu Una polla Acá parezca lo reviento Vamos Creo Voy a coger el botiquín Salto por aquí Es que parece que sé jugar y todo Ah, no Esos son piedras Son neumáticos Vale Aquí puedo entrar Vale Una pistola Vale, vale Me vale, me vale la pistola Vale Eh, un cofre ¿Qué coño? Esta es de casillo rápido Esta es la que me gusta Abre por aquí Que seguramente Voy a llevar un tiraco ahora Yo cierro las puertas Porque no me fío de nadie Esta está guapa, ¿no? Esta está guapa Se acabó por esta Él a mí Él a mí más que la otra Que tengo En azul No sé jugar a esto ¿Quién hay? Pone, eh, ahí Ahí abierto Vale La gente ya está haciendo rampas Y de todo Aquí con cuidado No, 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 hijo de puta Si me ha enviado por la falda Ya está bien Ya está bien Todo el mundo riéndose de mí De que no mato a nadie Vais a flipar Vais a flipar ahora Esta partida la gano En los comentarios ya me lo imaginaba Es que eres muy malo, Negrandalf Yo mato 40 personas en una partida Me suda la polla Soy mejor que tú Mírame A verás Mata de tres o cuatro Y ya está Creo Madre mía Todos los gitanos que vienen A ver Sé que no soy el mejor volando No hay nada aquí Si no hay nada aquí No puedo hacer nada Por favor Dejame un arma Alguien se deja matar Como antes Qué buena, qué buena esta Esta que me gusta No, es que Voy con la ruletilla Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente ahora? Ahora huyen, ¿eh? Ahora huyen No No Solo quiero matar a un señor Solo un señor Por favor Como el de antes Que se me ha quedado parado Y me lo han robado Da igual que me lo roben Quiero matar a un tío Y que no me lo robe nadie Por favor Solo un tío No es tan difícil No quiero ganar Solo matar a uno Si mato a uno Soy feliz Tírame aquí A ver Es el peor salto de la historia A lo mejor Y mi edificio Seguro que el de mi edificio Este es el niño Hijos de puta Y no hay nada Sí que no hay nada Me voy a estar ahí Hostia Es que hay mucha gente Y esto Y esto Hostia ¿Cuánta gente aquí? Aquí, aquí, aquí puedo Aquí puedo, aquí puedo Aquí puedo No puedo abusar No, no, no No puedo abusar Que voy a abusar Ah, que bien ¿Se ha tirado a matarme? ¿En serio? ¡Me cago en tu puta madre! Va, va, va Esta sí Caemos justo en piso picado Ya verás Ya verás Se viene, eh Se viene la partidita Se viene la partidita Estoy motivado Ahora sí que estoy motivado Vamos, 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 vamos Ya, me tiro ya, me tiro ya Tengo ganas de Quiero sangre, quiero sangre Pero no la mía Si puede ser Por favor Fortnite Ayúdame a ganar Un poquito Checa si se desmotiva cualquiera Si no me deja ganar ¿Está en mi cofre? Está en mi cofre Está en mi cofre Encima del edificio Ese es Este es mío Este es mío Tiene mi nombre No, es Viene un hijo de puta Voy a coger Esto primero Por si acaso Si me ato a un tío con una granada Soy el puto amo, ¿no? ¿O qué? ¿Vale? Si me pongo aquí Y hago esto Nada Pico aquí, pico aquí Vamos Solo un tío, eh Solo un tío, solo un tío Yo puedo hacerlo Puedo hacerlo Yo soy buenísimo En verdad Voy a tomarme esta mierda Voy a tomarme esto también ¿Qué, qué, qué? Eso es El metal no me hace falta Supongo Me he quitado media vida Pero ¿por qué no me hace falta? ¿Qué? Ah, un tío, un tío, un tío ¿Dónde hay un tío? Quiero matarlo, coño He escuchado algo Una pipa, una pipa Esa, esa, me gusta, esa Me gusta Y más granadas Vale, vale Se están reventando, eh Aquí arriba ¿Lo tomo esto? ¿Pillo esto? Vamos ¡No! ¡No! Venga, granadas Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes o no, coño Vamos Esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho Te digo más rápido que tú Sí, más rápido Va, va, va Va, va, va Va, va, va Una, una muerte Solo uno, uno Aunque lo campee El campero está bien Suena uno como el demonio Tengo mi cofre, tengo mi cofre Tengo mi cofre Lo cojo yo, lo cojo yo Lo cojo yo Vamos que sí, lo cojo yo A ver cómo lo cojo yo Ese hijo de puta va a caer antes Ese cae más rápido que yo Ese también ha caído más rápido Y ese también Y ese también Y ese también Y yo qué Tengo un escudo Tengo un escudo Si no me matas No hay nada aquí, no hay nada aquí Con qué No hay nada con qué matar No hay nada con qué matar No hay nada con qué matar No hay porque la encima de la puerta Me van a reventar, ¿verdad? No hay nada con qué matar No hay nada con qué matar No hay nada con qué matar Porque a mi, porque a mi Si, si ¡PAPA! Y yo nací aquí, me he hecho un flacatazo toda mi vida Y mira ahora